Te vi llegar y cayó el sol ante tus pies Robaste en mi noción y a contraluz surgió el amor Corí hasta caer me dije no hay más tiempo que perder guardé tu nombre aquí en mi corazón cuando repetí hasta olvidar Hablabas de un unicenso con amor hablabas de misterio y mágicas locuras más solo basto con perderme en el enigma de tus ojos y comprendí y ya no hay límites que nos detengan y que el amor muere en el censo se conjura y por siempre para siempre sal a contraluz Te vi llegar ya y el tiempo colapsó entre los dos perdiendo la razón y ya no hay límites y ya no hay límites y ya no hay límites que nos detengan y que el amor muere en el censo se conjura hoy por siempre para siempre sal hoy por siempre para siempre sal a contraluz a contraluz Frente a contraluz �os c Gracias por ver el video.